Buenas tardes, vamos a dar comienzo a este pleno que se ha convocado, ahora se dirá, por qué hay una subvención que salió hace dos días, que se ha estado estudiando, se ha preparado, se ha estado trabajando, hay que aprobarla, pero no es menos eso, una cantidad de, cuando luego se ampliará un poco más, siempre que estamos hablando de una subvención de 120 minutos, que es un poco de la presencia general, más por parte de los que estoy llevando directamente el tema, el subvención de Caminos y Calles, que es una hora, precisamente mañana por el último día, donde hay que presentar la subvención de la ayuda, que se ha dado todo el sector y el trabajo, que es lo primero que hay que tener que tener, se ha identificado el día que se ha convocado, Usted se calla Usted se calló, sale de aquí fuera ahora mismo Usted es un insulto estar ahí, usted Salga usted fuera de aquí Salga usted fuera de aquí Salga usted fuera de aquí Usted es un insulto para todos los que les enseñe Salga usted fuera de aquí Señor alcalde, pido la palabra Vamos a ratificar cuando estemos en cuestión Luego por qué es el motivo Se explica y se le da voz a todo el mundo que quiera hablar Primeramente es ratificar la ausencia Por favor Y después hablamos y se le da la palabra a todo el mundo Por favor, votos a favor de esta ausencia Perdón, yo antes de votar me gustaría hacer una exposición Ahora ya que lo tiene usted votado Votos en contra Es lo que suele usted hacer Votos en contra Y ahora quiero exponer el por qué voto en contra Ahora le doy la palabra Muy bien Vamos a pasar directamente lo que significa el tema de esta subvención para el pueblo Porque es algo que yo lo voy a decir Que ha llegado aquí en el mes de octubre señores En el mes de octubre, no dos días, como ya ha dicho el alcalde Ha vuelto a mentir el señor alcalde Usted no tiene la palabra, el único que miente es usted Si quieres hablamos ahora de mentiras aquí, vamos a hablar ahora todos Por favor, vamos a pasar Dime Lo ha dicho antes No, ha dicho dos días He dicho dos días Pero ahora hablo Cuando me den la palabra hablo Cuando me den la palabra yo hablo No te preocupes Bueno, venga ¿Tiene usted la palabra? Hablo usted ahora sobre el tema Sí, hago la exposición No Vale Para que luego no se nos acuse a la oposición De que votamos en contra Y que estamos en contra del municipio Quiero recargar Que antes de ayer tuvimos una reunión con el señor alcalde Una reunión en la que nos solicitaba Que votáramos a favor A favor de todo lo que hablásemos Pero resulta que cuando se le dice Que nos dé datos Que nos enseñe la documentación Hombre, no, eso ya llegará Ya llegará O sea, hay que votar antes de ver Sin saber lo que votamos Sin saber si va a ser un beneficio para el municipio No va a ser un beneficio para el municipio Los concejales aquí de la oposición Los cuatro que estamos Sobre este pleno Aunque anteriormente tengo que decir la verdad Que el señor alcalde ya nos anticipó Que había que hacer un pleno Porque había una subvención muy urgente Y que vuelvo a repetir Que esa subvención ya está Desde el mes de octubre Efectivamente él nos lo dijo Que había que hacer un pleno Pero esto fue hace dos días No, se convoca al pleno Aunque ya lo sabíamos Los concejales de la oposición ya lo sabíamos Porque algún miembro de la corporación Se dedica a mandarle A una persona Que escriba en las redes Ciertas mentiras Ciertas acusaciones Sobre la oposición Culpándonos De que no aprobamos nada Y que la culpa es nuestra Mentira La culpa es del equipo de gobierno Que no hace su trabajo Que convoca este pleno A la una y cuarto Que nos enteramos A la una y cuarto Porque estábamos aquí Cuando el señor alcalde En dicha reunión De hace dos días Nos dijo Que no iba a volver a suceder Nunca más El nombrar un pleno Rápido y tal Otra mentira más Del señor alcalde Nosotros no podemos estar de acuerdo Con esta subvención Porque desconocemos El matiz de ella Ni el coste de la subvención Ni el dinero que va a costar Al municipio la subvención Que eso es lo más normal del mundo Que sepamos En qué no gastamos el dinero Pero es más fácil Acusar en las redes Por seguir mintiendo Que la culpa es nuestra Porque no aprobamos los presupuestos Mintiendo Nosotros no aprobamos los presupuestos Por la discriminación Hacia trabajadores del ayuntamiento No por ningún otro motivo No porque queramos extorsionar Absolutamente nada Nada Al contrario Al contrario Pero lo que no podemos Consentir Y estaríamos Refraudando A nuestros votantes Es Que levantemos la mano Sin saber Qué es lo que votamos Porque el señor alcalde Nos lo pida Ni el señor alcalde Ni nadie Eso Por lo menos De mi parte No se va a conseguir El que no hay dinero Para gastar En los presupuestos Es mentira Es una mentira Como una catedral Porque aquí se está gastando Dinero Sin consignación Presupuestaria Vallados Vallados De parcela Que después Se desvayan De nuevo Despidos Y más despidos Caprichos Del señor alcalde De repudiar A la señora secretaria Que le ha pegado Un repaso El juez De tres pares de narices Y ahí está La señora secretaria Con costas ¿Las va a pagar El señor alcalde O las va a pagar Las arcas municipales? El otro día En el pleno ordinario El señor alcalde Me llamó mentiroso Porque dijo Que Yo dije Que el juicio De Conchi No se había presentado El letrado Que es su obligación Y que para eso cobra Y que tiene que cobrar Por hacer su trabajo Es lógico Todo el mundo Tiene derecho a cobrar Y me dijo Una mentira Otra Otra de las muchas más Que es que le habían avisado Con una hora De antelación Le agradezco Que el otro día Me reconociera Que se había equivocado Que efectivamente La notificación Del juzgado Llegó En junio En junio Señores Pero eso Nos va a costar Dinero Ahora en febrero Hay otro juicio De otro despido Del señor alcalde Que cuando Prometió aquí Que no iba A despedir a nadie Porque hombre Yo soy sindicalista De otro despido Que saldrá en febrero Y que nos va a costar Otro dinero Señores ¿Cómo se puede mentir Tanto Decir que no hay dinero Y se está gastando Y se está gastando el dinero En lo que el equipo De gobierno Les da la gana Les da la gana Cuando hay unas necesidades Imperiosas Imperiosas En este municipio Me parece muy bien Que se arreglen caminos Me parece muy bien Que se haga El skatepark La promesa del señor alcalde Que se contrate gente Para eso A mí me parece todo muy bien Pero vamos a dar prioridad Prioridad Para gastar el dinero Que no es de los que estamos aquí sentados Es de los que estamos sentados Que vivimos aquí Y de los que están ahí sentados Y de los que no han venido Eso No puedo aprobar Una subvención Una subvención En la cual No sabemos De qué va Cuánto va a ser El coste de la subvención ¿Eh? No sabemos nada No sabemos absolutamente nada Aun así Nos echarán la culpa Pero bueno Que cada uno Saque sus propias conclusiones Muy bien Yo por acusión Le voy a votar Porque el señor Gala Dice medias Verdades No se las cree bien Vamos a empezar Por lo último Que ha dicho Que yo lo reconocí Delante de todos El señor El juicio Que se convocó O sea Perdón Que se Le dice Palabras Delante de tres señores Estanteros 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 Silvia En que Yo estaba diciendo Mi verdad No estaba diciendo Yo estoy nunca En posesión De la verdad Ahí el registro Se recibió Una hora antes Del juicio Y después Después Si me he dado cuenta Que estaba En un hospital Con tiempo de alteración Dijiste Por reconocerlo En el pleno Pero también Te lo agradezco Yo no he interrumpido Para nada Me gustaría Señor Gala Me gustaría Porque yo no lo voy a decir Yo no lo voy a decir Pero usted me gustaría Que usted dijera Aquí al pleno A cambio de que Usted votaría A favor De los presupuestos Y votaría A favor De la subvención Díganlo usted Díganlo a ver Yo no lo voy a decir A cambio de que Por favor Díganlo usted ¿Me da permiso para decirlo? Yo no he pedido nada A cambio Usted sabrá ¿Me da permiso? Yo sabrá Lo que dice Como miente tanto Puede decir otra mentira más Ah que miento tanto Que miento tanto O sea es decir Que miento Muy bien Si usted lo dice No lo voy a decir Yo soy Quiero ser Sí Seguir siendo fiel A mi forma de ser Es decir Lo que hablamos Pero había tres personas Que le dije Ustedes tres Y era yo solo Pero usted Debería decir O el señor San Pedro Lo que usted dijo Porque lo dijo usted No él Usted dijo Silvia También ¿Puede usted decirlo? Que no pasa nada Si a lo mejor 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 No tenemos un acuerdo Pero dígalo Que lo sepa todo el mundo Que está aquí Dígalo por favor Pues mira Lo voy a decir hombre La única propuesta Que te hice Es que ya que tú quieres Que yo vote Sin saber nada Vi a ver La buena intención Y la buena voluntad Que tú decías Que tenías Que era una buena voluntad Que tú eres un tío Que te han puesto El pacificador Te han puesto El pacificador Y también el traidor Pero bueno Eso lo vamos a dejar Aparte ¿Eh? Yo te dije Bueno si hay tanta Buena voluntad Retira Dos cosas Retira La demanda Anteriormente Archivada Archivada Y mirando un poco Mirando un poco Porque todas estas Consecuencias ¿Eh? Nos cuesta dinero A la sarca A vosotros no Ni a nosotros tampoco A la sarca Y también dije Que el dinero Que el señor Abogado O letrado O como se quiera llamar Le está reclamando Al concejal San Pedro Cuando cobraba En su contrato Por defender Por defender A los concejales Y le está reclamando Una cuantía De dos mil y pico euros Eso es lo que yo Te solicité Pero claro Tú dijiste Bueno no Al final Como tú no tienes Poder de decisión Y te lo digo Muy alto Para que lo sepa Todo el mundo Pues por eso No ejecutas Las cosas Señor Galera No las ejecutas Porque tú No tienes Poder de decisión Le agradezco Su sinceridad Que ha reconocido Que usted A cambio De que retiren Su demanda De los 260 mil euros Y se le pague A señor Luis Que no lo dijo él Pero creo que aquí De los 2 mil euros Sería a favor De votar A favor Tanto del presupuesto Tanto como Todas las subvenciones ¿Qué es usted? ¿Tendrá que eso De un gran Le ha sido Claro Es decir Solamente Que este alcalde Que no tiene De decisión De nada Solamente Nada más terminar De ahí la reunión Pues Claro Son temas Que son tan serios Jurídicamente Que tuve que hablar Con él En ese momento Fue un martes Que entonces estaba aquí El señor Vice Secretario Le hice la consulta Y le dijo Usted está loco Usted está loco De poder Reetirar Una cosa Que todavía Tendrá que decir No me ha faltado tiempo O sea No he podido contestarle Porque es lo que le iba a contestar Pero creo que Con esto Le he contado Siguiendo Mi intervención Y después Te pido la palabra Quiero decirle Siguiendo con Su intervención Es verdad Que duda cabe Aquí está Cuando se convocan Esta subvención Una vez convocada Esta subvención Es decir Rápidamente Sí la aceptamos Hay que presentar Un proyecto Hay que presentar Un trabajo Hay que presentar Unos informes Que lleva Que lleva Que se terminaron Bueno Iba a decir ayer Se ha terminado Antes de cerrar La carpeta Se ha cerrado Para que estuviera Todo aquí En esta carpeta Y más cosas Que bueno Se ha cerrado Se dirán Cuando se lleva A cabo Si es que se lleva Pero claro Pues ¿Puedo preguntar Quien ha emitido El informe? Estoy hablando yo ¿Tiene usted la palabra Yo no me estoy Metiendo con nadie Solo me estoy diciendo Contestándole a usted Lo que ha dicho La urgencia y tal Yo estoy diciendo Que no salga la ayuda Y al día siguiente Venga ya está No, no Te exigen La administración local Te exigen Que hay días Curvanos Que son más estrictos No Hágame usted Un estudio Hágame usted Un estudio De donde se quiera gastar Porque usted solamente Puede gastar En esto En esto y en esto Y te dice exactamente Donde Porque eso se ha hecho El trabajo En el mercado Se ha hecho el trabajo En el camino En dos calles Se ha hecho el camino En dos rotondas Que se van a hacer nuevas O se van a modificar Lo que nos permite Luego lo anunciarán Si Entonces Esto por un lado Entonces se ha terminado Y hay que convocar Urgentemente Si queremos O no queremos tenerlo Por lo tanto Esto es lo que Hemos hecho Usted dice que no Usted Señor Gala El martes Por iniciativa En un principio Ustedes vinieron a verme La semana anterior Tanto el señor San Pedro Como usted Y yo Como que hace los San Pedro Diciendo Hay que Si estáis de acuerdo Yo creo que esto es un tema Este es la posición Este es donde estés Si estáis donde estés Pero esto es un tema Vamos a mí se me caería Yo en la posición Se me caería La cara de respuesta No No apoyar Una subvención Que es para arreglar Unos temas del pueblo A mí se me caería La cara de respuesta Porque lo estoy viendo En otros ayuntamientos Que se matan Se matan Pero cuando hay Una subvención Que es para decir Una cosa que es común Para todo el mundo Es decir Todo el mundo Vota a favor De esa subvención Por lo tanto Yo Quiero Como quiero dejar hablar A más gente Que tiene que decir La palabra Permítame replicarle Un momentito Usted Usted todavía No nos ha dicho Esta subvención Cual va a ser el coste Ahora se lo dirán Y esta subvención Le recuerdo Que creo que se cobra En especie Si no lo sabía Porque yo veo Que usted sabe poco Bueno, muy bien Vale ¿Quién le ha pedido La palabra? Ana Por fin Vale 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 Eso es mentira No ha sido así La propuesta Y tengo dos testigos De que así Yo no lo he dicho así Mira Ana Ana Perdona Que te interrumpa Perdona que te interrumpa Te tengo que interrumpir Porque estás mintiendo Yo no he dicho Que se me retire Ninguna denuncia Eh No he dicho que se me retire ninguna denuncia, señora Arias. He hecho una pequeña propuesta al alcalde para ver su buena intención, qué él estaba diciendo que había. Gracias. 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 Si no nos lo permiten, luego quiero la palabra, Paco, por alusión quiero la palabra. Gracias. 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 Es mejor traer a otras personas para que no nos pongan pegas. Me gustaría que me contestaran, si es posible, si es que han realizado tanto trabajo, cuál va a ser el coste de lo que vamos a realizar y lo que vamos a tener que pagar de las arcas municipales. ¿Pueden ustedes contestarme a eso? Sí, claro, ya que he contestado. De las arcas municipales fácil, pero si se aprueba la subvención, cero. Que coste en acta, señora secretaria, que esta subvención que hoy el equipo de gobierno ha aprobado va a ser con coste cero. ¿Y si no fuera así, señora Aria? ¿Y si nos costara dinero, como otras muchas veces? Porque no hay una subvención, ni tan solo una subvención, y eso lo debería de saber usted, que no les cueste dinero a las arcas municipales, ni una. Yo no quiero decir que no se tengan que pedir. Yo creo que he reflejado el por qué votaba en contra. Por las formas, por las formas que ustedes tienen de realizar las cosas. Por las formas, ni más ni menos que por las formas. Porque si esto se hiciera como la voluntad que usted el otro día nos quiso expresar, yo se lo dije ahí, se lo vuelvo a repetir aquí públicamente, se podrían hacer cosas. Pero el problema de aquí, el problema de este municipio, somos los políticos. Pero, sobre todo, ustedes, que hacen lo que ustedes quieren. Aun estando en minoría, siguen haciendo lo que les da la gana. Entonces, quiero que coste en acta eso. A ver, esta subvención, que se aprueba hoy, esta subvención, a ver qué costo adicional va a tener a este municipio. Bueno, un minuto, perdóname. En principio, yo creo que no está asignada. Nos estamos ajustando a los 120.000 euros que podemos solicitar a vivienda. Si más adelante se pensara que una otra cosa, sería una decisión del equipo que gobernara. No se preocupe, el equipo actual no creo que tenga que tener este peso de responsabilidad. Porque esto no se va a hacer entreteneces. Así que, a lo mejor, es usted que tiene que tomar esa decisión. Si pone en las arcas municipales otros 10.000 euros para acabar algo del mercado, o lo deja inacabado, como está ahora, como estaba en el fin de cuando tuvimos que hacer arquetas. Porque se vertían sin baños los locales y se estaban vertiendo a las tierras, porque no había arquetas. O como ahora, que no hay ningún canal de canalización de agua. Por ejemplo, cuando usted le toque la responsabilidad, usted elija lo que considere. Ni calefacción, que os vais a cargar a los comerciantes. Ni calefacción, que os vais a cargar a los comerciantes. Es para echarlos. Por favor, vamos a terminar esto rápido. Por favor, Luis. Yo quisiera que esto acabase rápido y no nos enzapásemos aquí en una pelea que realmente al final no nos lleva a ningún sitio. Lo que sí que quiero decir es una cosa, y es que debéis de entender, lógicamente, que, bueno, en primer lugar, por empezar desde el principio, alegrarme enormemente de que en este caso Mercedes haya vuelto a ocupar el… sin risas, por favor. Porque es que a algunas personas parece que le da risa. Debería de ser un poquito más… Ese es el respeto. Deberíais de ser un poquito más respetuosos. No sé si alguno es misógeno y alguna también lo es, porque es que os reís. ¿Vale? Los reís. Bien. Me alegro nuevamente de que Mercedes haya vuelto a ocupar el puesto que nunca jamás debería de haber perdido por la decisión, digamos, que de una minoría que está gobernando en este municipio. Y que un juez, y seguimos con la risa, y que un juez al final le ha dado la razón. Eso en primer lugar. En segundo lugar. Referente a la subvención. Esta subvención, pues, es una subvención que salió en el mes de julio, salió en julio, en la Comunidad de Madrid. Como había 600.000 euros para la Comunidad de Madrid, para municipios menores de 5.000, para cascos urbanos, y no se había cubierto, han vuelto otra vez a abrir el plazo. Bien. Sea octubre o sea cuando sea. Se ha abierto el plazo, porque ese dinero hay que gastarlo, y había tres años para ejecutar esto. En esas reuniones estuvimos, la técnica municipal y yo, viendo precisamente la subvención, y viendo qué se podría haber hecho aquí. Y podría haber habido un plan, o que no se hizo, o lo que sea. Realmente al final fue cuando yo salí, y al final no se quedó en nada. Y aquella subvención pasó en fecha, porque aquella subvención vencía el 20 de agosto. Bien. Pero vamos, ya poniéndonos en posición, en fechas de ahora, decir que, lógicamente, no estamos en contra del beneficio del municipio, para nada, como andan diciendo por ahí, para nada. Y de por sí apoyaremos cualquier iniciativa que pueda haber. Entonces, lo que ocurre es una cosa, y es que, si os dais cuenta, estáis en minoría. Y es que lo necesario sería pactar y acordar con nosotros cualquier mejora de este municipio. Porque tenemos alguna cosa que decir al respecto. Alguna cosa tenemos que decir al respecto. Cosa que estáis obviando. Y cosa que estáis imponiendo con vuestros ministerios las cosas. Entonces, hasta incluso en este momento, es que esto ha surgido a una y pico de la tarde. La reunión. Si es que no había una información total. Incluso, Ana, tú, acabas de presentar una documentación que realmente no conocíamos. No me vale lo de, es que esto ha sido tan prematuro, es que no ha habido tiempo. Si es que, si realmente esto ha llegado y se ha tomado una decisión, una determinación, en el mes de octubre de hacer, podríamos haber hablado. Pero es que no tenéis ninguna intención de hablar, en este caso, con quien es la mayoría. ¿Para bien o para mal? Y seguimos con las risitas. Eres una mala educada. No hace mentira que eduques a niños. Eres una mala educada. Seguimos. Luego los demás somos machistas. Seguimos. Seguimos. Bien. Bien. Los mensajes, los mensajes estos eclesiásticos, es que le vuelven a uno loco. Y es que llega un momento en que ya al final, pues yo que sé, hay que decir que sí. Y el decir que sí no es decir que sí. Es decir, que realmente se quiere hacer un plan y que hay que hablar con todos los concejales. ¿Algo tendremos que decir? Pues no. No se dice. Se convoca plenos express en una hora, dos horas o cincuenta minutos, como el famoso día. No se mueve aquel del mes de octubre. Bien. ¿Otra cosa? Si voy a acabar en cinco minutos. No, si no me da nada con el preparado, pues a ver si no se va a quedar. No, no, no. Posiblemente no se mueve. Tendríamos que preocuparnos en el seminario, que te digo ya la lucha, para que ustedes no sepan, para el tema que te han anunciado aquí, el tema de la seminaria. Porque se está haciendo el estudio, como ustedes saben, la auditoría y todo. Y cuando termina auditoría, va a terminar, si no me equivoco, y me quiero corregirme el día 28 de este mes. Por lo tanto, que se tiene constancia de esto. Bien. Venga, te dejo donde dejo tu tira. Bien. Lo del mercado. Lo del mercado no es nuevo. Lo del mercado, en el 2015, cuando Javier Laguna estaba de alcalde, cuando los responsables del mercado eran a señor Itana, pues ya de alguna forma se estuvieron viendo la posibilidad de arreglar el techo y demás. Por lo tanto, hay que decir que no, aquello costaba mucho y pues no se hizo. Había unas subvenciones de los mercados, pero no llegábamos o lo que fuese. Hasta que al final aquello no se realizó. Hubo unos cambios de gobierno, etcétera, etcétera. Bien. Lo de que no existe calefacción, aire acondicionado. Todas esas cosas, salvo que se hayan escropeado, han existido y están. Es decir, hay calefacción y aire acondicionado. Es verdad que hemos ido... ¿Eh? No, si aquí no cumple nada. Si es que no cumplís ni vosotros. Tú eres una... Bueno, me voy a callar. Me voy a callar. No, hombre. No. Que no. 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 Pero si no, no voy a caer en tu tentación. ¿Eh? Por favor, señor alcalde. No, no voy a caer en tu tentación. No, para nada. Por favor. Tu manera de desactivar políticamente al municipio la has conseguido. O sea, estamos todos enfrentados como consecuencia tuya. Eso que lo sepas. ¿Vale? Bien. No. Es que la virtud del otro eclesiástico es la de intervenir. O sea, de interrumpir. O sea, no dejan terminar. Es que... ¿Eh? Sí, déjame terminar. ¿Usted dejó que me de terminar? Cinco minutos y acabo. Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero déjame. Pero déjame. Déjame. La calle... La calle... La calle... Continuación de la calle Las Heras, que es la calle Alcalá, que es la que se pretende arreglar. Que me parece ideal que se pretenda arreglar. Existe, digamos que un plan general donde tiene que haber unas cesiones de esa parcela. Esa parcela es de una persona. Es de una persona. Es particular. Y esa parcela tenía que estar vallada y tenía que estar acerada. ¿Por quién? Por la persona que es propietaria o, o, o hacer las cesiones que corresponden y terminar la rotonda. A eso sí, lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque ese señor, en este caso esa familia, pues les vamos a hacer un favor. Pues muy bien. Que a la vez también nos beneficie a nosotros porque al final, lógicamente, podremos caminar por ahí. Pero lo inicial es acordar con ellos la cesión que corresponde a esa parcela. De la familia Acevedo. Y acordar si hay rotonda, si no hay rotonda o deja de haber rotonda. Y quién tiene que hacer la acera que le corresponde a los propietarios de esa parcela. Pero bueno, en este caso, pues una subvención la hacemos y quizás pasado mañana no sirva para nada y ya vamos a gastar el dinero. Y ya acabo. ¿Eh? Porque a mí me viene muy bien. A ver si ya arregláis el parque ese que está al frente de mi casa. Me gustaría ver un parque en condiciones. A ver, egoístamente sí me viene bien. Pero realmente, realmente no se trata de hacer cosas que me vengan bien. Se trata de hacer cosas que beneficien al municipio. Y referente al chantaje. No hubo tal chantaje para nada. El señor Francisco Galera, en base a la buena voluntad del señor Francisco Galera, le hizo una propuesta. de que, de esa manera, de que si había buena voluntad, pues una denuncia que interpretan ellos, que estaba archivada y que no sé qué, me refiero, interpretan ellos en el sentido de que hay una serie de gente que está metida en esa denuncia, pues se retirase o se dejase zanjada. O sea, porque es así, porque al final si se archivó, se archivó. Yo no sé exactamente tampoco cómo está, pero bueno, como aquí hay un jurista que de alguna forma, pues esto lo reinicia y el equipo de gobierno en minoría, pues le encanta meter todas estas cosas y tirar para adelante, pues, bueno, en fin. Que al final hizo esa propuesta, pero no como un chantaje. No como un chantaje. Para nada, para nada. Y referente a lo mío, pues una cosa que sacó él, que yo tengo mis trámites de una forma en marcha, y, pues, no tiene tampoco sentido, pero bueno, oye, ahí está. Por lo tanto, que no se interprete como un chantaje, porque no fue así. No fue así. El chantaje, podríamos entrever entre todos, pues, alguna conversación que tuvo el alcalde. Tenéis varias opciones. La de votar a favor, la de no venir, o la de votar o a teneros, para que la subvención salga. Es decir, que se haga en función de vuestra voluntad todo aquello que queréis, al margen de las decisiones de la mayoría, que en este caso estamos en una oposición. Y recordar dos cosas más, dos, y acabo, dos minutos más, dos. Vamos a ver. Sí, es que es a lo que estáis acostumbrados. Esta semana habéis firmado una cesión de una parcela previsiblemente gratuita y que nadie sabe nada. Y hoy, precisamente, habéis firmado un acuerdo con el gas natural, previsiblemente con unas... No, pero me vas a dejar terminar. Soy yo el que salgo detrás de este el cliente. Sí. A qué hemos venido a firmar aquí y ni siquiera tienen la delicadeza de... Pero escúchame, déjame, 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 déjame terminar. Pero, por favor, es que vamos a... No, ya, sí, ya acabo. Pero sí, no, pero sí, ya acabo, ya acabo, ya acabo. Entonces, lo de la firma del notario, lo de la firma del notario que tú me dijiste que teníamos una reunión el lunes y que luego está, no sé qué, se alargó la cosa, pero ya lo teníais decidido. Y lo de hoy, te lo voy a repetir, que es una decisión que habéis tomado y habrá una serie de expropiaciones a vecinos, posiblemente, y que tampoco sabemos nada. Pero eso sí, ha salido corriendo, que te lo voy a decir yo, ha salido corriendo a decirme, no, si es que lo que están ahí es para firmar tal no sé qué, no sé cuánto. Pero esas no son las formas, Paco, esas no son las formas. O es que estos señores del canal, digo, del canal de Gas Natural, han venido hoy y os han puesto los papeles encima de la mesa para firmar una cosa. No, me imagino que habrá habido un proceso. Y si no lo ha habido, estáis operando de mala manera. Dos cosas vamos a votar, por favor, porque es que hay gente que tiene que hacer urgencia. Quiero decirte solamente un tema, es decir, todo el proceso este legal, no de ahora, es de hace ya meses, meses, la única persona que sabía todo lo que se estaba haciendo aquí, la única persona es Marta Tejudo. Y yo como alcalde no sabía ni la mitad de lo que hoy he visto aquí. Estaba hablando con, tanto con uno que viene de la administración, la otra que viene de los otros, ni siquiera el concejal de urbanismo sabía ni la mitad de todo lo que estaba haciendo aquí. Quiero decir con esto, que ahí se ve donde, coño, pues la voluntad, que no estamos hablando de políticos, estamos hablando de técnicos y de trabajadores, que en realidad, yo no quiero decir la obligación, que tienen el deber poder informar por lo menos al alcalde, oye, mira, que hay esto previsto que el día 20, que yo lo sabía ya que estaba el día 20. Una vez más, una vez más, caen todas tus culpas sobre los funcionarios. Vale, vale, ya lo voy a hacer. Bueno, por favor. Trabajadores. Yo creo que vamos a votar, porque tenemos que votar, vamos a votar, votación a favor, votación a favor, votar, votación a favor de este subvención. Pero si no hay nada más que un punto del día, ¿qué vas a votar? Votos en contra. Si no hay ningún punto que votar, porque no hay solamente hay un punto del día. Votos en contra. ¿De qué? ¿Votos en contra de qué? De solicitar la subvención. Pero nos habéis dado, nos habéis dado, si ya la hemos votado, la de la subvención ya se ha votado. Por favor, la subvención. La urgencia. La urgencia de votar en contra, la subvención. Votos a favor, cinco. Votos en contra. Attenciones. Ahora hay un tercer punto, que es, tenemos que acordar quién es la representante de, porque nos exige la administración local, un representante del ayuntamiento. Entonces, vamos a aprobar, que vamos a aprobar, vamos. Nosotros proponemos que sea para el señor Arias López la representante ante la administración. Ya lo tienes escrito, Paco. ¿Para qué ahora dices que vamos a votar? Si ya está escrito. De sana área. ¿Para qué votar? ¿Para qué votar? Yo lo entiendo de... ¿Qué? ¿Votas a favor? ¿Votas en contra? ¿Astenciones? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pero si ya no... Ah, bueno, ¿quiere hablar? ¡Váble, venga! Vamos. Yo creo que se ha votado, vamos a ver. Quiero comentar y le agradeceré al señor Gala que no se vaya. Si se va, me parecerá una falta de respeto. No, 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 me está haciendo usted de menos. No, me está haciendo usted de menos, igual que si el señor San Pedro se va, que tampoco le interesa. Lo único que quiero aclarar con el señor San Pedro es que es la segunda vez que llama misógenos a gente de este equipo de gobierno. Usted sí que es un misógeno, que usted le ofreció dos hostias a una vecina. Y usted ahí afuera le llegó, que es mentira, el señor Gala lo denunció, el señor Gala lo denunció. Y es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. No, lo denunció en un pleno me refiero. ¿Eh? Con la vecina, con la vecina. ¿Que traiga la taza? No se preocupe que la voy a traer. No, no, no va a ser. El único que es un ladrón es usted. Javier, quiero, quiero, eh, quiero... Quiero, quiero, Javier, quiero que lo...